A la madre Hay gente alita blanca De 6 a 6 Ya son las 6 A la madre, hasta la mañana 5 5.40 A la madre Que huevos Como es que aguantaron ustedes tanto No llegaba No llegaba No llegaba Ya hasta estaba dudando Ya estaba cantando Ya le iba a silbar Para que se tocara A la madre Hay que poner agua para pelar Su puta sea Un casecito Si A la madre Si ve Ay padre Que valor No llegaba No llegaba Si No llegaba